Decidí dedicarme a la música después de cantar varias veces en mi colegio, que unos profes me escucharon cantar y ellos vieron que tenía algo que valía para eso. Empecé a formarme y vi que tenía también una facilidad, que no tenía para otras cosas, entonces esa continua formación y ver que a la gente le gustaba fue lo que hizo que me decidiera por ello. Este tema decidí sacarlo como single porque creo que resume muy bien todo lo que me ha estado pasando este último tiempo, de que la gente asume cosas de las personas que no son ciertas en vez de conocerlas en realidad. Y como carta de presentación para esta nueva etapa que viene en mi carrera, creo que era el momento. No, esta canción va a ser un single, un sencillo, al que le van a venir más singles sueltos, pero no van a formar parte de un EP, ni de un disco, ni nada. Mi estilo creo que es bastante variado porque exploro mucho todos los géneros que me atraen y eso sí, siempre va por el pop británico, pop inglés. Y por ejemplo ahora con este último single creo que se ha explorado bastante lo alternativo, la verdad es que no, parece que sí, pero no, solo intento mantener a la gente actualizada en lo que voy haciendo, pero intento no pasar mucho tiempo en ello. Mi nombre de usuario, mi nombre de usuario en todas las redes es I am Celia Ruiz, no, solo yo, bueno mi abuelo es pintor, eso sí, pero al tema de la música y demás yo soy la primera. Hace poco descubrí a una chica que canta muy bien, que se llama Marina Galán y la verdad es que me gustaría a lo mejor hacer algo con ella. Tanto en inglés por dos razones, la primera porque la verdad es que he crecido escuchando solo música en inglés y la segunda es que yo empecé a subir covers en YouTube y todo el que me comentaba era de habla inglesa, entonces por eso decidí subir yo mi música en inglés, porque al final todo el que me seguía era de habla inglesa. Y sí que estoy empezando a trabajar en sacar algún tema en español, pero yo creo que para eso todavía falta un poquito. Cuando me pongo a componer me inspiro sobre todo en cosas que están sucediendo en mi vida, ya sea a lo mejor que estén pasando en el presente o cosas del pasado, pero normalmente mis emociones, mis sentimientos y al final para mi componer es como terapia, ¿no? Es que vinieran a mis conciertos para pasarse una tarde o una noche de música en directo bastante íntima, personal y en un ambiente seguro y amable. Sí, o sea, muchas veces cuando está mi madre que viene a verme, siempre la miro porque siempre me dice brilla antes de salir y es como siempre lo busco. Creo que hace un mes, hace un mes, seis meses, hace tres años, hace cuatro años, hace muchísimo, pues ahora una hora. Tengo una anécdota que cuando estábamos grabando el videoclip de Oceans, la grabamos en una playa aquí en mi provincia, en Cádiz, y grabamos el videoclip en una zona en la que había poca gente, ¿no? Porque yo me metía en el agua y había poca gente. Y cuando terminamos de grabar el videoclip y ya nos íbamos, vimos un cartel que ponía que estaba prohibido el baño y que no se podía estar ahí y nosotros, bueno, ya lo hemos hecho, ya no nos pueden decir nada. Pues hasta el año pasado trabajaba con Álvaro Garrido y José Ángel Mejía y desde enero de este año ya estoy trabajando yo en mis temas, he estudiado yo producción musical y también he estado trabajando con un productor que se llama Juan Antonio Mateos, de Grabaciones Sumergidas. Los títulos de las canciones, pues al final iban surgiendo a medida que iba componiéndolos, ¿no? O sea, yo iba viendo la letra y siempre buscaba la palabra que más definiera lo que es la canción en sí, pues siempre buscando eso, ¿no? Que fuera de lo que hablara la canción. Y por ejemplo, el EP, People Who Need People, decidí ese título porque al final todas las personas, necesitamos a las personas en nuestra vida para solucionar los problemas y las cosas y buscar ese apoyo humano, ¿no? Y mis canciones hablaban de eso, sobre todo los de ese EP, ¿no? Entonces, pues por eso decidí que se llamara así. Sí, elijo yo siempre cómo vestir, qué ponerme, y todo tiene su significado. Bueno, musicalmente, yo creo que el hecho ya de haber grabado un disco, haber hecho una gira y haberlo mostrado al público, yo ya con eso estoy más que satisfecha. He tenido siempre el apoyo de la gente, han recibido siempre con cariño mi trabajo y yo ya con eso estoy más que satisfecha. Y un sueño, no sé, la verdad es que ahora mismo no sabría decirte, pero sí que pienso mucho en hacer alguna colaboración porque todavía no he hecho ninguna así que, bueno, no he hecho. Y creo que ya va siendo hora de hacer algo con otro artista. Pues ya estamos trabajando en más canciones y que muy pronto estarán disponibles para el público. Hola, soy Celia Ruiz y esto es Guau, Miau y Más.